La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El sello de Dios y la marca de la bestia y dice Apocalipsis capítulo 7 versículos 2 y 3 Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra y al mar y les dijo no dañen la tierra ni el mar ni los árboles hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios Mencionamos rápidamente que el sello de Dios está claramente identificado en el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios La marca de la bestia está también identificado cuando es un falso día de oración impuesto por humanos por un falso sistema religioso Ahora, esto lo que dice es que en el tiempo final de la historia solo habrá dos grupos Las personas que aceptan con su mente el sello de Dios y las personas que aceptan también con su mente la marca de la bestia o simplemente se unen a ese movimiento ¿verdad? como dando la mano diciendo estamos de acuerdo Esto lógicamente provoca entonces que haya pues diferencia y que la mayoría persigue a la minoría o por lo menos se va a creer que los que tienen la razón pues son los que más se han unido y los que como leímos en una parte son rebeldes o que no quieren estar de acuerdo con lo que entre comillas es mejor para toda la tierra entonces serán perseguidos De paso, ya el pueblo del Señor ya tuvo varias persecuciones por el único delito de escudriñar la Biblia y hacer la voluntad de Dios Por ejemplo, en la Edad Media los valdenses, un pueblo decidido a permanecer fiel a su comprensión de la Biblia fueron ferozmente perseguidos Hay otros ejemplos más En el siglo XVII hubo una oleada de persecución a los fieles Se registra por ejemplo que cuando el duque de Savoy envió a un ejército de 8000 hombres al territorio de los fieles o donde habían fieles y ahí se persiguió a las personas El 24 de abril de 1655 a las 4 de la mañana se dio una señal para que comenzaran a masacrar a los fieles En esa ocasión el número de muertos fue de más de 4000 personas y podríamos seguir revisando la historia y cómo se ha perseguido a los fieles del Señor Sin embargo, lo que nos ocupa ahora es decir que la profecía de la marca de la bestia trata sobre el eslabón final de una impía cadena de persecuciones religiosas que se remontan a través de los siglos ¿Y eso qué es lo que nos está diciendo? Que en la parte final de la historia Solo habrá o seguidores de Jehová de los ejércitos que deben ser sellados o seguidores de Satanás adorando a la bestia que también tendrán una marca La pregunta es ¿De qué lado estaremos nosotros? El dragón, Satanás, a través de sus sistemas falsos ha intentado cambiar todas las verdades bíblicas Por ejemplo, el mismo Daniel anticipó que este sistema falso trataría de cambiar los tiempos y la ley Y está bien definido que este sistema claro que ha cambiado la ley En lugar de tomar los diez mandamientos que están en la Biblia pues tomó sus mandamientos solo que los alteró Un mandamiento que manda o prohíbe adorar las imágenes fue sustituido Otro mandamiento que manda la observancia del sábado fue también alterado y solo se dejó santificar las fiestas Y como hacían falta dos mandamientos entonces tuvo que dividirse por lo menos el último mandamiento se dividió para que fuera cuadrando Cuando Dios mismo ha dicho que nadie puede quitar y nadie puede añadir a las sagradas escrituras mucho menos a lo que él escribió con su propio dedo ¿Qué lección podemos aprender? Bueno, aunque vivamos a la espera de los acontecimientos finales incluso con expectativa ¿Por qué debemos tener cuidado de no entrar en el fanatismo y poner fechas o especular más allá de lo que se nos ha revelado mediante la inspiración? Hagamos caso a la palabra de Dios que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!